Hola, soy Sebastián Mogollón, estudiante de diseño digital. Lo que más me gusta de mi carrera es el diseño y la innovación que se maneja en esta. El Poli tiene excelentes profesores que me han preparado para el mundo laboral y han abierto mi lado más creativo. Los invito a matricularse en el Poli y disfrutar de todos los beneficios.